Quisiera, en primer lugar, agradecer la oportunidad de comparecer hoy ante esta comisión para dar cuenta de la situación que está atravesando la agricultura y la ganadería y el sector agroalimentario de Castilla y León, tan identificado con nuestro medio rural y de las medidas que en estos ámbitos estamos tomando desde la consejería para hacer frente a la difícil situación a la que nos enfrentamos por la pandemia del coronavirus. Quiero comenzar mi intervención recordando a todas las personas que han fallecido por este virus. Mis condolencias para todas sus familias. También quiero acordarme de las personas que lo están en este momento padeciendo. A todos ellos nuestros ánimo y fuerza. Por otro lado, quiero dar las gracias al personal sanitario, así como el de los servicios sociales que están en primera línea, héroes sin capa, que salvan vidas y nos asisten a diario y que merecen todo nuestro reconocimiento y gratitud. En esta batalla quiero también agradecer el trabajo de todas las personas que están en la cadena alimentaria por su incesante labor para garantizar el abastecimiento de alimentos. A todos, agricultores, ganaderos, cooperativistas, transportistas, industrias agroalimentarias y distribución y, en general, a los trabajadores que están permitiendo que los alimentos puedan llegar a nosotros, los consumidores, gracias. También quiero hacer una mención especial a los trabajadores de la consejería que han seguido desarrollando su trabajo bien en primera línea, atendiendo a las necesidades de nuestros agricultores y ganaderos o con trabajo remoto o localizable desde sus casas, y también a los que se han puesto a disposición para aportar sus conocimientos en la lucha contra el COVID-19. Quiero destacar en este sentido el trabajo extraordinario que se está haciendo en el Laboratorio Regional de Sanidad Animal de Villaquilambre, en León, para la detección del COVID-19, y del cual hablaré más adelante. Por otra parte, permítanme reconocer el trabajo conjunto realizado por todas las consejerías de la Junta de Castilla y León, proporcionando actuaciones coordinadas y efectivas a los castellanos y leoneses. Y, cómo no, destacar nuestra lealtad institucional al Gobierno de España y, en concreto, al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. También agradecer la actitud de todos los grupos políticos de estas Cortes de Castilla y León durante este terrible tiempo. Como bien saben, tanto Castilla y León como el resto de España están atravesando una situación compleja derivada de la pandemia del coronavirus. Así, el sábado 14 de marzo se declaró en nuestro país el estado de alarma aplicándose el artículo 116.2 de la Constitución, y el cual ya ha sido prorrogado en varias ocasiones hasta la fecha, siendo la Junta de Castilla y León el primer Gobierno que solicitó que se declarara él mismo. Antes de la declaración de dicho estado y durante los primeros días, vimos imágenes de miedo al desabastecimiento, con personas comprando compulsivamente alimentos en los supermercados. Pero la cadena agroalimentaria, con trabajo duro y responsabilidad, ha dado respuesta y confianza a la población garantizando los suministros de alimentos. El campo y sus productos han demostrado ser un servicio esencial por estratégico, que no ha parado y del que nos tenemos que sentir profundamente orgullosos hoy más que nunca. Ahora bien, los efectos de la pandemia que estamos viviendo también están afectando a este sector. El cierre del canal de la hostelería, restauración y catering, el Horeca, junto con la desaparición del turismo, ha afectado a una parte importante de la producción, la más especializada y de calidad, muy identificada, por cierto, con nuestra comunidad. Es una situación compleja en la que nos tenemos que volcar para restaurarla. No duden que nuestro empeño y voluntad va a ser ese. Va a requerir la colaboración de toda la sociedad, no solo en Castilla y León, en todo el país, puesto que los efectos en productos similares a los nuestros o en otros más identificados en los territorios están perjudicando el sistema productivo de manera generalizada. Pero aquí y ahora, señorías, les significo que esta comparecencia no puede ser solo el mero relato de lo actuado. Yo creo que debemos dar un paso más. Y ese paso, como ven, habla en plural y no en singular. Señores representantes de todos los grupos políticos, les necesitamos para construir un futuro que vuelva a la certidumbre de hace pocas semanas, que regrese a la confianza de todos en cada uno y de cada cual en todos. Nos necesitamos porque a todos nos va la vida en ello y nunca mejor dicho. Les quiero ofrecer un doble pacto, el que hizo en primer lugar el presidente Fernández Mañueco ante el Pleno de esta Cámara y que necesariamente, si ustedes quieren, debemos hacerlo efectivo y real en nuestro ámbito. Necesitamos un pacto político que oiga a la sociedad civil. Nuestros agricultores y ganaderos lo merecen. Y no solo eso. A muchos ciudadanos a los que le representamos se lo debemos. Necesitamos el pacto de la agricultura para la recuperación. Y, por otro lado, un pacto que ya habíamos empezado a construir y que hoy tiene todo más sentido y virtualidad si cabe. Me estoy refiriendo al acuerdo entre las organizaciones profesionales agrarias, cooperativas, industrias y distribución, es decir, a todos los eslabones de la cadena alimentaria, para la consecución del pacto para un marco estable y equilibrado de la cadena alimentaria de Castilla y León. Y que ha de ser el gran pacto con el que defendamos a nuestros agricultores y ganaderos el precio de sus producciones. Luchemos por la transformación adecuada de nuestros productos, valorizando así a nuestra industria. Y sintamos nuestra una distribución para la que el valor de lo próximo ha de suponer ya hoy un nuevo rango principal de su actuación. Lo cercano es más seguro. La situación de excepcionalidad en la que nos hemos visto inmersos nos ha obligado a trabajar desde la consejería en dos ámbitos bien diferenciados. Por una parte, manteniendo el trabajo ordinario, a pesar de las limitaciones que nos hemos encontrado tras la declaración del estado de alarma. Y, por otra, trabajando de forma paralela para dar solución o paliar los efectos que la situación global de la pandemia está produciendo o producirá en nuestro sector. Y ello, en ambos casos, con el objetivo de salvaguardar la producción del sector agroalimentario y garantizar el suministro de alimentos. Estos dos ámbitos son los que voy a pasar a detallar a continuación con las medidas que hemos ido adoptando a lo largo de este tiempo. Pero permítanme, antes de ello, que aluda a una consideración fundamental. Como les dije en la comparecencia de presentación del programa de legislatura el pasado 4 de septiembre de 2019, dos iban a ser los pilares básicos de nuestro actuar, desarrollo rural y cadena alimentaria. Pues bien, los dos en este tiempo han adquirido un especial protagonismo. Pero además, ambos van a adquirir, si cabe, aún más protagonismo en los tiempos venideros y ello derivado de las consecuencias de esta situación que a todos nos está tocando vivir. Desarrollo rural y cadena alimentaria, pilares básicos más robustos de nuestro mundo rural y, por consiguiente, de nuestro actuar. Medidas ordinarias durante este estado de alarma. La declaración del estado de alarma en España ha obligado a adoptar medidas encaminadas a la protección de las personas mediante un confinamiento general en los hogares, priorizando la salud frente a la actividad económica y social, salvo en las actividades esenciales entre las que se encuentra, como sabemos, la actividad de la cadena alimentaria. Esta situación ha afectado también a la Administración en la que hemos incorporado planes de contingencia específicos que garanticen los servicios públicos. En el caso de la Consejería, bajo la responsabilidad de la protección de la salud de los empleados públicos y de la necesidad de seguir desarrollando el servicio público al sector agrario y agroindustrial, hemos ordenado el trabajo de sus 2.800 empleados públicos, manteniendo abiertas todas las unidades territoriales de atención al público, 52 secciones agrarias comarcales y 97 unidades veterinarias. Hemos mantenido 370 personas de media al día con atención presencial, 1.589 personas con teletrabajo y a esto se añade buena parte del resto de empleados que continúan con su trabajo cotidiano desde sus hogares. En definitiva, una adaptación extraordinaria que ha permitido seguir adelante con la actividad sin que se resienta el servicio público. Quiero aquí expresar también mi reconocimiento y gratitud a los trabajadores de las oficinas de las organizaciones profesionales agrarias por la colaboración desarrollada. Si la actividad agraria no ha parado, esta consejería tampoco lo hace. Aunque el estado de alarma haya suspendido los plazos administrativos, nosotros hemos seguido con buena parte de los procedimientos por considerarlos esenciales para el campo castellano y leonés, ampliando plazos en los casos que se ha considerado necesario y ayudando con las tramitaciones electrónicas para garantizar los derechos de los agricultores y ganaderos. Y justamente por este trabajo hemos podido continuar con la tramitación de los pagos de la PAC de las solicitudes del año 2019. En este periodo de estado de alarma hemos finalizado procedimientos para pagar prácticamente lo que quedaba por abonar. No hay que olvidar que ya pagamos prácticamente el 95% de los importes previstos antes de que finalizara el año pasado. Pues bien, justamente ahora, en estos casi dos meses, hemos abonado 70 millones de euros más, de ellos 59 en ayudas por superficie, 6,9 millones a ganaderos de vacuno y 4,7 millones a ganaderos de ovino y caprino. Nuestros agricultores y ganaderos no han visto retraso alguno en esta tramitación y con estos pagos son 902,8 millones de euros los ya abonados al sector en concepto de ayudas directas durante el año 2019. Pero además, durante el estado de alarma hemos procedido a culminar procedimientos de pago también de ayudas en medidas agroambientales, de agricultura ecológica y de agricultura de montaña por importe de 4,6 millones de euros. Cuantía que completa los anticipos que hicimos el año pasado por el importante problema de sequía que tuvimos y que alcanza ya la cifra acumulada de 44,8 millones de euros. La elevada ejecución de estas medidas en Castilla y León permite cumplir con las exigencias reglamentarias establecidas relativas al cumplimiento de los plazos de pago y no será necesario utilizar alguna de las medidas de flexibilidad que la comisión ha anunciado a petición de muchos estados miembros en relación con esta cuestión por la incidencia de la pandemia del COVID-19. Además, en el mismo mes de abril hemos incorporado a 707 nuevos agricultores y ganaderos a medidas agroambientales y de agricultura ecológica que les permitirá obtener este año ayudas por 12,5 millones de euros. En relación a la PAC 2020, y dado que no podemos olvidar que estamos hablando de cerca de mil millones de euros destinados a garantizar aproximadamente un 30% de la renta de nuestros agricultores y ganaderos, y dada la importancia que tiene, solicitamos inmediatamente, en concreto el día 13 de marzo, la ampliación del plazo por parte de la Comisión Europea y la no suspensión de los plazos en España, requerimiento que ha tenido efecto finalmente tras la aprobación del correspondiente reglamento y la correspondiente orden ministerial publicado el pasado 30 de abril. Con la ampliación del plazo hasta el 15 de junio, el gran desarrollo del trabajo telemático y de apoyo presencial en las unidades territoriales de la consejería y el trabajo de todas las entidades colaboradoras considero que no van a existir problemas en la presentación de las solicitudes este año en Castilla y León. De hecho, ya llevamos más de 44.000 solicitudes, es decir, casi el 70% de las previstas. También les digo, señorías, que, como sabemos, tenemos un compromiso incrementable con el sector y, a pesar de reducirse el plazo de la gestión administrativa que es necesaria realizar después de la presentación de solicitudes, seguiremos cumpliendo. Así, seguiremos siendo la comunidad líder en España en pagar estas ayudas. Ese es nuestro compromiso. Hemos seguido con la tramitación ordinaria de solicitudes relativas a las inversiones del programa de apoyo al sector vitivinícola español y hemos publicado en el BOCIL el pasado 14 de abril las ayudas para la reestructuración y reconversión de viñedos que eran demandadas por el sector. Por supuesto, nuestro compromiso con las mujeres y los jóvenes es prioritario y no hemos parado de trabajar en este periodo. Prueba de ello son las siete nuevas titularidades compartidas que hemos dado de alta, llegando ya a 268 en Castilla y León, y el importante avance que hemos dado con las aportaciones recibidas de los agentes implicados y las más de mil encuestas realizadas en la elaboración de lo que próximamente será la anunciada Estrategia de Emprendimiento de la Mujer Rural en los ámbitos agrarios y agroalimentarios. Y también son prueba del trabajo en este periodo los pagos que hemos realizado en abril para la instalación de 97 agricultores jóvenes por un importe cercano a los dos millones de euros y los pagos a 60 beneficiarios de ayudas e inversiones en explotaciones por más de un millón 150.000 euros. Además, seguimos tramitando solicitudes recibidas telemáticamente, en total 1.175, por importe de 52,5 millones de euros, de los cuales 484 son de instalaciones de jóvenes, por importe de 26,7 millones de euros, y 691 a inversiones en explotaciones por importe de 25,8 millones de euros. Y seguimos trabajando de manera interna en el Plan de Agricultura y Ganadería Joven. Por otro lado, hemos seguido adelante con otros procedimientos de ayuda y así publicamos el pasado 17 de abril las bases reguladoras de las ayudas destinadas a la mejora de la producción y comercialización de la miel y este mes aprobaremos la convocatoria y este mes aprobaremos la dicha convocatoria. También hemos aprobado las ayudas a la suscripción de seguros agrarios que contarán con más de ocho millones de euros en la situación actual de presupuestos prorrogados, pero con una previsión de ampliación de crédito en la propia convocatoria. Y ello para seguir cumpliendo con nuestro compromiso no solo presupuestario, sino también de mejora de las líneas asegurables, como lo hemos hecho ya remitiendo a Enesa para la alfalfa de secano. Significar que la convocatoria aparecerá publicada en el boletín oficial en los próximos días. Las infraestructuras rurales han sido también uno de los trabajos en los que se ha avanzado de forma importante en la consejería entre marzo y abril. Fruto de ello, hoy mismo en el Consejo de Gobierno que acabamos de celebrar, ha autorizado seis importantes proyectos de inversiones en regadío que suponen una inversión de 82,9 millones de euros. Me estoy refiriendo en concreto a las modernizaciones de regadío en las comunidades de regantes del Canal Alto de Villares, de la Presa de la Tierra, de Belilla de la Reina, del Canal de Episuerga y del Canal de San José, proyectos al que se une la red de drenaje de la zona reglable de Arabayona. Con estos proyectos se modernizarán 4.562 hectáreas en León, 1.727 en Palencia, 750 en Salamanca y 1.176 en Zamora, en total 8.215 hectáreas más que se modernizan. El confinamiento general también ha afectado al desarrollo de las obras de ejecución, aunque esperamos recuperar rápidamente los ritmos de trabajo de las empresas. En la situación actual nos encontramos con obras de infraestructuras rurales en ejecución en 65.146 hectáreas, con inversiones valoradas en 30 millones de euros. Obras de nuevos regadíos en 15.200 hectáreas, con inversiones de 86 millones de euros y de modernización de regadíos en 8.888 hectáreas, con inversiones de 26 millones de euros. Por otra parte, se licitarán próximamente 5.600 hectáreas más de infraestructuras rurales y nuestros equipos están ultimando la redacción de proyectos de infraestructura rural para 12.300 hectáreas más y más de 6,5 millones de euros de inversión, así como nuevos proyectos de modernización y nuevos regadíos con el objetivo de poder licitarlos en este mismo año. Respecto a las iniciativas rurales a través de los grupos de acción local que desarrollan la metodología líder, también hemos seguido apoyándoles a pesar de la situación que estamos viviendo. En este sentido, su actividad en nuestros pueblos no podía pararse ni frenar el importante trabajo que están desarrollando. Así hemos seguido la trayectoria de asignación de fondos a los 44 grupos que tenemos y en los que llevamos de año 19 de ellos ya han recibido la dotación de la tercera asignación por un importe superior a los 11 millones de euros. No se ha frenado con el estado de alarma, puesto que el 29 de abril se asignaron 4,8 millones de euros a ocho grupos, de forma que en su conjunto los grupos de acción local tienen ya en total 115 millones de euros, es decir, el 88% del total previsto en el programa de desarrollo rural para que desarrollen sus estrategias en beneficio de las pymes. Pero no solo se han asignado fondos a los grupos para aprobar proyectos. En este periodo de estado de alarma, además, se les ha pagado por la consejería más de 4,4 millones de euros de ayuda para 168 beneficiarios, la mayoría de ellos pymes y ayuntamientos, que han generado una inversión inducida superior a los 11,5 millones de euros, permitiendo la contratación de 103 nuevos empleos y el mantenimiento de otros 322 en el medio rural de nuestra comunidad. La pandemia del coronavirus ha puesto de manifiesto la importancia de la cadena alimentaria, así como la necesidad de trabajar conjuntamente con ellas. Nosotros, como saben ya, nos adelantamos en ese planteamiento. Fíjense que en nuestro programa de legislatura la misma parecía como uno de los dos pilares básicos de nuestro actuar, como les he dicho. De hecho, creamos en la consejería una dirección general específica para ello, siendo la única comunidad autónoma que lo ha hecho en España. La dirección está trabajando actualmente de manera ordinaria en un proyecto normativo de regulación de mercados de productos agrarios en origen y mesas de precios de Castilla y León, que podremos ver a la luz próximamente, y ello con independencia de una de las actuaciones claves y especiales a las que luego me referiré durante este tiempo. Señorías, en este punto querría destacar el papel esencial de un centro tecnológico de referencia especializado en materia agraria y agroalimentaria como SELITACIL, destacando algunas de sus actuaciones. Así, en relación a la investigación e innovación, durante estos dos meses ha preparado 26 nuevas iniciativas de I más D. Por otra parte, la red de centros tecnológicos del Instituto ha asesorado y resuelto más de 50 consultas tecnológicas especializadas a agrícolas ganaderas o de la industria alimentaria en sectores afectados por el COVID. Asamismo, en la estación enológica se han realizado más de 7.700 determinaciones para 48 solicitudes. Y en materia de uso de las nuevas tecnologías en trabajo remoto, se han realizado avisos en la detección de siete plagas y enfermedades de nuestros cultivos de forma telemática a más de 16.000 potenciales agricultores. Los laboratorios del SELITACIL tampoco han parado y su trabajo ha hecho posible el comercio fluido y con garantías sanitarias de los diferentes productos y materias primas agrarias de nuestra región. Por último, me gustaría destacar la labor desarrollada en este instituto en cuanto a la calidad y promoción de nuestros productos alimentarios de calidad. Se han adoptado medidas para que los consejos reguladores y los organismos de control pudieran realizar su trabajo bajo los condicionantes del estado de alarma. Durante esta época se ha realizado una revisión de 46 procedimientos de 33 organismos de control que ha posibilitado mantener el suministro de productos certificados de calidad y vinculados a Castilla y León en la cadena alimentaria. Estoy hablando de alimentos de nuestras denominaciones de origen, indicaciones geográficas protegidas y de tierra de sabor. A continuación voy a pasar a detallar el segundo ámbito de actuación en el que estamos trabajando desde el inicio de la declaración de estado de alarma. Ámbito especial dirigido al análisis y a las respuestas a los impactos en el sector agroalimentario de la situación generada por la pandemia y que está requiriendo una estrecha colaboración con todos los representantes de la cadena alimentaria. Todas las acciones o medidas que estamos implementando han pasado por el diálogo y la implicación de los agentes que representan dicha cadena. Las organizaciones profesionales agrarias, las cooperativas, asociaciones sectoriales, la industria agroalimentaria, figuras de calidad alimentaria y la distribución. A todas ellas quiero agradecerles su esfuerzo y responsabilidad en este tiempo tan difícil. Todos nosotros, el equipo de dirección de la consejería, hemos mantenido reuniones por videoconferencia prácticamente semanales con todos ellos para buscar soluciones conjuntas. Asimismo, ha sido una constante el trabajo a través de idéntico canal con el Ministerio, y todo ello desde la absoluta confianza en que el trabajo conjunto, el trabajo dialogado, es el único que consigue ofrecer verdaderas respuestas en estos momentos. Iniciamos los trabajos el pasado 13 de marzo, antes incluso de que se supiera de la posibilidad de la declaración de estado de alarma. En casi estos dos meses hemos mantenido un total de 19 reuniones con los sectores, además de tres con el ministro y el resto de consejeros de agricultura de las comunidades autónomas, una con el delegado del Gobierno y tres con los secretarios generales de agricultura del Ministerio y de las comunidades autónomas, además de las tres ruedas de prensa informativas con la consejera de Sanidad. Por otra parte, en este tiempo ha sido una constante la pulsión telefónica del estado de situación de las distintas empresas de nuestra industria, así como de nuestra distribución. Y aquí quiero destacar el encuentro por videoconferencia mantenido por el presidente de la Junta de Castilla y León con las organizaciones profesionales agrarias el pasado 31 de marzo. Asimismo, esta misma semana hemos mantenido por primera vez y por videoconferencia el primer Consejo Regional Agrario. Esta intensa comunicación nos ha llevado a trabajar en diferentes problemáticas de las cuales han derivado medidas que hemos implementado o que vamos a incorporar. Hemos detectado la necesidad de una vía de comunicación estable para resolver dudas, de determinar medidas de flexibilización administrativa en procedimientos y garantizar servicios públicos para el sector agroalimentario, de facilitar la seguridad laboral en la cadena alimentaria, de apoyos económicos y especial atención a sectores sensibles, de garantizar el tráfico de materias primas y movilidad de trabajadores y de colaboración en materia sanitaria. Quiero destacar en este punto la aparición inmediata de problemas en sectores agrícolas y ganaderos muy sensibles que todos ustedes ya conocen. Una de las principales dificultades que analizamos fue el cierre del canal Horeca y el impacto económico que ello iba a suponer, puesto que comercializaba gran parte de la producción de determinados productos muy característicos de Castilla y León, como el lechazo, el cochinillo, el cabrito y el vino. La época en la que se ha producido el cierre de este canal de distribución coincide, además, con la de una importante demanda por la afluencia de celebraciones como bautizos, bodas y comuniones. Por sectores, la producción de lechazo procede de unos 5.000 explotaciones en la comunidad autónoma que ofertan habitualmente 250.000 animales mes en los meses de marzo, abril, mayo. El cochinillo tiene su origen en unas 800 explotaciones que ofertan 65.000 animales mes. La producción de cabritos se localiza en unas 500 explotaciones que obtienen unos 5.000 cabritos mes en estos meses. También hemos estado haciendo un seguimiento muy activo sobre las repercusiones que puede tener el cierre del canal Horeca en otras producciones, como ha sido la producción de patata agria, muy localizada en el norte de Burgos y Palencia, con 7.500 toneladas que ha visto frenada su demanda y en el consumo de carne de vacuno en piezas selectas, en el cerdo ibérico y los impactos colaterales que pueden existir en leche de vaca, ovino y caprino, por los excedentes de producción de la primera en centro Europa y de la reducción del consumo en quesos, en el caso de la de cabra. Quiero hacer también una mención especial a la ganadería de Lidia, que se está viendo muy afectada por las restricciones y prohibiciones de los espectáculos taurinos, ya populares, ya tradicionales o corridas de toro. Por otro lado, todos ustedes conocen la importancia del sector vitivinícola de Castilla y León. Somos una tierra de vinos, contamos con 80.000 hectáreas plantadas de uva de vinificación, de las que el 90% se encuentran amparadas con figuras de calidad reconocidas. Contamos con 650 bodegas y 15.000 viticultores. Es el segundo sector agroalimentario de la comunidad en exportación, con más de 200 millones de euros al año. Este sector atraviesa un delicado momento que se inició antes de la pandemia por las restricciones arancelarias de Estados Unidos, que provocó una reducción sustancial de las exportaciones, situación que ahora se complica aún más al no poder consumirse vino en la restauración. Esta problemática sectorial nos ha llevado a solicitar inmediatamente la aprobación por la Comisión Europea de los instrumentos de mercado que contempla la política agraria común, en este caso ayudas al almacenamiento privado y programas nacionales complementarios de políticas de mercado, que luego indicaré, así como en su caso medidas de flexibilización. Delimitada la problemática, paso a continuación a detallar las acciones o medidas que estamos desarrollando y que para una mayor claridad les voy a clasificar en cuatro tipos. Medidas administrativas, medidas reivindicativas, medidas económicas y medidas de cooperación. En relación a las medidas administrativas, el día 13 de marzo se constituyó el grupo de cooperación de la cadena alimentaria en el que participamos tanto la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural como la Consejería de Sanidad, las organizaciones profesionales agrarias, Urcacil, Vitartis, las asociaciones de fabricantes de pienso de huevos y aves, de vacuno de carne y representantes de la distribución, Asucil y Anjet. Este grupo ha funcionado como un punto de encuentro telemático de preguntas y respuestas centralizadas en la consejería para ir solventando las numerosas situaciones que se estaban produciendo. Les puedo asegurar que, justamente por este grupo, fuimos la primera comunidad autónoma en tomar medidas para el sector agroalimentario. Así, hemos desarrollado entre la Consejería de Agricultura y Sanidad unas recomendaciones para las explotaciones agrarias e industrias y establecimientos alimentarios en relación con la lucha contra el COVID-19, que están a su disposición en la web de la Consejería. Para atender a las necesidades de los agricultores y ganaderos, hemos habilitado, como he indicado al principio, que hubiera presencia física de empleados públicos en todas las unidades territoriales. También hemos aplicado un importante paquete de medidas de flexibilización de procedimientos administrativos, entre los que quiero destacar los siguientes. Sustitución de controles físicos en procedimientos de ayuda por envío telemático de declaración responsable y fotografías georreferenciadas. Esto ha permitido continuar con procedimientos de pago de ayudas. Apoyo técnico a la presentación telemática de la PAC de este año y ampliación de plazo hasta el 15 de junio, tras la solicitud que hicimos al Ministerio, como ya les he indicado. El 14 de abril publicamos en el BOCIL la ampliación de un año de las plantaciones de viñedo autorizadas que vencían este año, también tras solicitarlo a la Comisión Europea. Y, además, se convocaron las nuevas ayudas para la reestructuración y reconversión del viñedo que se presentan de forma telemática. Ampliación del plazo en dos meses hasta el 31 de julio para realizar las infraestructuras de agua para la ganadería extensiva por la sequía del año pasado, pudiéndose justificar durante el mes de agosto dicho gasto. Se canceló desde el momento de la declaración hasta nuevo aviso cualquier inspección encuadrada en los planes oficiales de control, manteniendo exclusivamente aquellas que fueran necesarias para el funcionamiento rutinario de las explotaciones agrarias, como levantamiento de inmovilizaciones o cualquier otra similar. Se suspendió también la campaña de saneamiento ganadero, aunque se mantuvo la realización de las peticiones por parte previas al movimiento de ganado y exportación, y aquellas pruebas encaminadas o bien a la recuperación de la calificación sanitaria o a la finalización de las actuaciones sanitarias que estuvieran incompletas. No obstante, de conformidad con las directrices del Ministerio, el pasado 14 de abril se comunicó la reanudación de las campañas de saneamiento ganadero. Los trabajos se están desarrollando siguiendo estrictamente los protocolos de bioseguridad. Se ha fomentado el uso de la plataforma Módulo Ganadero para que los ganaderos pudieran obtener los documentos de traslado de animales desde su propio domicilio. También se ha ampliado el plazo para justificar las actividades subvencionadas promovidas por los consejos reguladores de las denominaciones de origen e IGP y, además, asociaciones sectoriales. Se han realizado modificaciones de los pliegos de las denominaciones e IGPs para adaptar los mismos a las necesidades del COVID-19, fundamentalmente para cárnicos y vinos. Respecto al programa escolar de frutas, hortalizas y leche, con los obligados cierres de los centros escolares, se ha trabajado para que estos productos sean destinados a las personas más necesitadas, a través de los bancos de alimento, evitando, además, no perjudicar a nuestros proveedores, que son cooperativas. Esta distribución comenzó el pasado 14 de abril y se prevé que todos los bancos de alimentos de Castilla y León reciban productos de este programa. En total son 126 toneladas de productos. En lo que respecta a las ayudas a la promoción de vino en mercados de terceros países, vamos a extender la causa de fuerza mayor para no perjudicar a nuestros bodegueros y denominaciones de origen por la no ejecución de actividades de los programas en países afectados por el COVID-19. Avanzando ahora hacia las medidas reivindicativas, tanto la Junta de Castilla en general como la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural en particular, hemos ido trasladando tanto a la Unión Europea como al Gobierno de España las reivindicaciones que estimamos necesarias para el sector agroalimentario. En este punto, quiero hacer una mención especial a las reuniones que he mantenido con el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, donde he defendido y trasladado las reivindicaciones de nuestra comunidad autónoma. La primera tuvo lugar el pasado 19 de marzo y incidimos en los siguientes aspectos. Solicitar a la Comisión Europea ampliación de plazo para la PAC 2020 y medidas de flexibilización en la gestión de estas ayudas, especialmente la posibilidad de pagar anticipos a partir del 16 de octubre, sin la necesidad de controles de campo. También en el apartado de la flexibilización hemos solicitado eliminar o reducir, en el caso de las ayudas asociadas al ovino y caprino, la ratio que está establecida de 0,6 corderos o cabritos por oveja o cabra y eliminar durante el periodo de vigencia del estado de la alarma las consecuencias que pudieran derivarse de la no notificación de movimientos de animales, nacimientos, sustituciones de crotales en el pago de las ayudas ganaderas. Solicitar a la Comisión Europea incrementar los importes de los anticipos de la PAC ya han autorizado el 70% para las ayudas directas y el 85% para las ayudas agroambientales y de montaña. Y hemos solicitado que puedan llegar las directas hasta el 85%. También problemática del transporte de trabajadores en el campo y en las industrias agroalimentarias, solicitando aclaraciones al Ministerio para facilitar estos desplazamientos. Ante el anuncio del cierre de las fronteras de la Unión Europea a personas físicas, solicitar que no afecte a los intercambios de mercancía, especialmente importante para los abastecimientos de materias primas para nuestro sector, como puede ser el cereal, la soja para piensos o los correctores vitamínicos. También le señalamos al ministro la necesidad de aprovisionar el sector agroalimentario de los equipos individuales de protección para nuestros trabajadores. Y, asimismo, la necesidad de arbitrar medidas para facilitar la prórroga de contratos o la realización de nuevos contratos en el sector lácteo. Por otro lado, se solicitó al Ministerio de Agricultura el pasado 23 de marzo la autorización de la Comisión Europea para implantar ayudas al almacenamiento privado para lechazo, cabrito y cochinillo o la aplicación de otras medidas previstas en los artículos 219 a 221 del Reglamento de la Unión Europea de la Organización de Mercados Única de Productos Agrarios. Y también se reclamó al Ministerio ayudas estatales para estos sectores que fueran directamente a los ganaderos. El 8 de abril mantuve una segunda reunión con el ministro donde insistí en la necesidad de que la Comisión autorizara las ayudas al almacenamiento privado para lechazo, cabritos y cochinillos y se incorporara rápidamente un régimen de ayuda para estos productos con el compromiso de aportación financiera de la Junta de Castilla y León. Asimismo, seguimos demandando envíos de protección individual, así como test rápidos para detectar en su caso el contagio por coronavirus para los trabajadores de la cadena alimentaria. El 16 y el 18 de abril solicitamos al Ministerio una autorización especial para que 288 esquiladores profesionales con visados de larga duración pudieran venir a España desde Uruguay y, de esta forma, solucionar el problema que se avecina de falta de mano de obra especializada para este servicio en las explotaciones de ovino. Les quiero significar que tenemos noticias de que van a llegar en este fin de semana dichas cuadrillas de esquiladores, lo que es, sin lugar a dudas, una buenísima noticia. Y el pasado 30 de abril, en la conferencia sectorial, conocidas ya las propuestas de la Comisión Europea para establecer ayudas al almacenamiento privado para carne de ovino y caprino y vacuno, reivindiqué programas nacionales complementarios de apoyo al cochinillo, al vino, cerdo ibérico y toro de lidia, insistiendo especialmente en que es necesario que Europa establezca ayudas suplementarias para un sector como el del vino. No basta solo con meras ayudas o nuevas medidas que no tengan carácter económico. Asimismo, hemos mantenido reuniones y contacto con el delegado del Gobierno para solventar la necesidad de temporeros en sectores como el ovino, hortícolas, frutícola y también para determinar criterios comunes sobre el desplazamiento de la mano de obra de estos trabajadores, al haberlo limitado el Estado al municipio de residencia y los limítrofes. Otro aspecto que se instó a la delegación de gobiernos que diera una respuesta a la problemática de los huertos de autoconsumo, tan necesarios para muchas personas en el medio rural y que hoy ya por fin están resueltos. En todo caso, señorías, sí que les quiero indicar que todas las reivindicaciones necesarias para dar solución a las necesidades del campo de nuestra comunidad las hacemos y haremos con la debida lealtad y respeto institucional. Pues, como indiqué al principio, la situación es compleja y es necesaria la colaboración de todos, incluidos los gobiernos y sus administraciones, para dar una respuesta adecuada. En cuanto a las medidas económicas, como saben, esta crisis provocada por el COVID-19 tiene tres grandes ámbitos. Una crisis sanitaria, en la que todo el personal sanitario se está volcando para salvar vidas. Una crisis social, debida a la situación de confinamiento. Y, finalmente, una crisis económica motivada por los cierres de establecimientos y parón de la actividad económica general. El sector agroalimentario también se ve afectado por esta situación y, por eso, es necesario hablar de medidas económicas. En este apartado quiero, en primer lugar, detallar las que hemos implementado por parte de la Junta de Castilla y León para pasar a continuación a detallar en las que estamos trabajando conjuntamente con el Ministerio de Agricultura. En relación a las primeras, distinguir, a su vez, los siguientes tipos de medidas. En primer lugar, medidas de apoyo a la liquidez en el sector agrario y la industria agroalimentaria. En el bocil del pasado 28 de abril hemos aprobado una ampliación de un año en el pago de intereses a los préstamos concedidos a los agricultores y ganaderos por la sequía del año 2017. Afecta 8.286 agricultores y ganaderos y supone un importe añadido de 1,6 millones de euros. Segundo lugar, en el boletín oficial de Castilla y León del pasado 27 de abril hemos aprobado en nuestro instrumento financiero una convocatoria extraordinaria por el COVID-19 consistente en préstamos exclusivamente para circulante hasta 200.000 euros con aval público para agricultores, ganaderos, cooperativas e industrias agroalimentarias. Este instrumento ha demostrado ser muy positivo para apoyar al sector agrario y alimentario en la comunidad. Baste como prueba que en apenas un año se han formalizado préstamos dirigidos a apoyar inversiones por valor de 45,7 millones de euros correspondientes a 214 solicitudes. Un segundo grupo de medidas son las de apoyo fiscal. En primer lugar, un compromiso de bonificar el 100% las tasas que afecten a la agricultura y ganadería en la próxima ley de acompañamiento de presupuestos por las adversidades que se presenten. Y, en segundo lugar, aportamos al Ministerio de Agricultura la justificación para reducir los módulos del IRPF 2019 que afectan prácticamente a todas las producciones agrícolas y ganaderas de Castilla y León. Ha sido autorizada por el Estado y el pasado 13 de abril se reclamó determinadas reducciones a producciones que no habían sido tenidas en cuentas en las provincias de Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora. Ayer hemos tenido conocimiento por el BOE que únicamente se han incrementado las reducciones para determinadas producciones en Valladolid y Zamora. Un tercer grupo de medidas son las que se refieren al apoyo a las cooperativas, asociaciones ganaderas y a la industria agroalimentaria. En primer lugar, mediante el suministro de equipos de protección para trabajadores. Así hemos entregado desde la consejería 190.000 guantes, más de 400.000 mascarillas, más de 6.000 gafas de protección, 31.000 buzos, monos desechables, así como más de 4.400 pantallas de protección, entre otro tipo de material entregado, como puedan ser batas, gorros, calzas o cubremangas. En base, en segundo lugar, al decreto ley 2 barra 20, que fue convalidado la semana pasada en estas Cortes, en el Boletín Oficial de Castilla y León del pasado 29 de abril, hemos publicado la orden de la consejería que da prioridad a las ayudas a inversiones en la industria agroalimentaria y aquellas industrias que apoyen trabajadores afectados por ERTE derivado del COVID-19. Significar que ayer, precisamente, se publicó la convocatoria de dicha ayuda. Además, ampliamos presupuestariamente estas ayudas. La convocatoria actual contaba con 35 millones de euros para pasar a disponer de 65 millones de euros. Esto supone una inyección de 30 millones de euros más. La subvención podrá alcanzar 640.000 euros para aquellos proyectos de inversión valorados entre un millón y dos millones de euros. Y para proyectos de más de dos millones de euros, la ayuda máxima será de 1,1 millones de euros, pudiendo alcanzar, en su caso, los tres millones de euros en los supuestos de reincorporación de trabajadores afectados por ERTE causados por la situación derivada de la pandemia. Un cuarto elenco de ayudas económicas implementadas por la Junta de Castilla y León es la relativa a la de la campaña de promoción del consumo de productos. Para pariar los efectos de la drástica reducción del consumo de alguno de los productos más emblemáticos de nuestro sector agroalimentario, como son el lechazo, el cochinillo o el cabrito, tratamos con las organizaciones profesionales agrarias y las cooperativas la incorporación de campañas de promoción para fomentar el consumo en los hogares de estos productos. Estas campañas las iniciamos inmediatamente desde el pasado 22 de marzo. A esta iniciativa se han incorporado recientemente dos productos más, como son el vino y el queso. En su conjunto estamos destinados a dichas campañas 476.000 euros. Significar, en segundo lugar, en este apartado, el trabajo que hemos llevado a cabo en relación a los sectores anteriores para poner en contacto a la producción de estos productos con la distribución y que en muchos casos ha permitido que los mismos se promocionen en los diversos lineales de los establecimientos comerciales. Un quinto elenco de acciones dentro de las ayudas económicas puestas en marcha por la Junta de Castilla y León es el relativo al apoyo a la comercialización de productos agroalimentarios en Castilla y León. El pasado 27 de abril, la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ha puesto en marcha la plataforma de comercialización Campo de Encuentro, con un acuerdo entre las organizaciones profesionales agrarias representantes de los productores, las cooperativas agrarias mediante Urcacil, la industria agroalimentaria a través de Vitartis, la Federación de Industrias Lácteas de Castilla y León, la Asociación Española de Productores de Vacuno de Carne, ASOPROVAC, la Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino y la Asociación de Artesanos Alimentarios de Castilla y León, con la distribución representada, en este caso, por ANGED, ACES y ASUCIL. Es un canal de distribución alternativo que pone en contacto a los productos agroalimentarios, la industria y la distribución para dar salida en el mercado a las producciones que, por la supresión de las actividades del canal Horeca y la drástica caída del turismo, tienen problemas de comercialización. Es una importante apuesta que estamos desarrollando a través de la Dirección General de la Cadena Alimentaria en su misión de estrechar las relaciones entre los distintos agentes de la cadena alimentaria. Ya está disponible en la página web de la Consejería y los agricultores, ganaderos, industria y artesanos alimentarios pueden utilizarla para ponerse en contacto con la distribución con el objeto de ofertar sus productos. En segundo lugar, la apuesta en marcha e intensificar las acciones de la misma del portal online Market Tierra de Sabor para facilitar la venta electrónica de productos amparados por la marca Tierra de Sabor y facilitar su consumo. Con esta situación de pandemia hemos visto muy de cerca cómo las ventas online van adquiriendo mayor protagonismo para el consumidor. Con este portal conseguiremos posicionar nuestros productos de calidad a través de este canal directo de compra. Desde que iniciamos la campaña se han incrementado los productos en un 25%, pasando de 300 a 400 y el número de operadores ha aumentado en un 50%, contando ya con 37 y llegarán a 100 con las solicitudes que en este momento estamos tramitando. En tercer lugar, la prestación de servicios del Itacil a los operadores del sector cárnico en materia de seguridad alimentario a través de la Estación Tecnológica de la Carne de Guijuelo, mediante el servicio de ultracongelación que está a disposición del sector para la conservación de producto, así posibilitando alargar su vida. Pasando ahora a las medidas económicas en las que estamos trabajando con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, les significo lo siguiente. Para los sectores del lechazo, el cabrito y el cochinillo, solicitamos al Ministerio que pidiera a la Comisión Europea ayudas al almacenamiento privado y medidas específicas en aplicación de los artículos, como les he dicho, 219 y 221 del Reglamento Europeo de la Organización Común de Mercados de los Productos Agrarios. La Comisión ha presentado, y precisamente desde hoy está ya abierto el plazo, ha presentado la semana pasada una propuesta de reglamento por la que se implementaban a lo largo de este mes, como les digo, ya a partir de hoy, ayudas al almacenamiento privado a diferentes productos, en concreto a canales ligeras de ovino y caprino, carnes de vacuno, mantequilla, leche desnatada en polvo y quesos. Sin embargo, para el cochinillo, la Comisión Europea no ha presentado propuestas, al no haberlas solicitado España. Por otra parte, no ha autorizado las medidas específicas por perturbación de los mercados que solicitamos desde Castilla y León en aplicación de los artículos citados anteriormente. Por este motivo, estas medidas se han empezado a trabajar en el Ministerio al ser medidas de mercado a través del proyecto del Real Decreto que establece ayudas al ovino y caprino, aprobado, como saben, en el Consejo de Ministros de esta semana. Nosotros hemos apoyado desde el principio estas medidas. Las habíamos pedido a la Comisión, que eran las que la tenía que haber aplicado. Pero, ante la ausencia de respuesta, estamos colaborando con el Ministerio para su implantación. He manifestado al ministro que nosotros vamos a participar financieramente en este proyecto, entendiendo que es una medida de mercado y que las acciones no deben partir exclusivamente de las comunidades autónomas, puesto que, de lo contrario, se estaría fomentando la distorsión del mercado. Y así hemos hecho observaciones a este proyecto, que en muchos casos, por desgracia, no han sido atendidas. Así, incrementar el número de ovejas y cabras subvencionables, el máximo de 100 actualmente aprobado, nos parece escaso. Incorporar el efecto de un mes más en el cálculo de la pérdida de sacrificios. Solo están contando dos meses, los meses de marzo y abril. Y, en tercer lugar, algo que tiene todavía, aún si cabe, virtualidad, la rapidez. Los ganaderos necesitan este dinero ya. Es necesario, y una vez publicado ayer, el Real Decreto se asigne inmediatamente la financiación que corresponde a cada comunidad autónoma. Esto nos permitirá a nosotros aprobar la convocatoria e incorporar nuestra financiación, porque, como digo, vamos a complementar estas ayudas. Por otra parte, y en relación al cochinillo, habíamos solicitado que se incorporaran a los ganaderos de este sector a las ayudas de dicho Real Decreto, pero, lamentablemente, vemos que no hay respuesta ni de Europa ni del Gobierno de España. Les aseguro que la Junta de Castilla y León va a estar con estos ganaderos apoyándoles. También estamos trabajando con el Ministerio, con el sector del vino. En este sector ya existe un programa nacional, como saben, el PASBE, el Programa de Apoyo al Sector Vitivinícola Español. Un programa con financiación europea al que se van a incluir tres medidas autorizadas por la Comisión. Ayudas al almacenamiento privado, la cosecha en verde y la destilación de crisis. El problema del vino, como ya he indicado, es extremadamente complejo y no es igual en toda España, donde nosotros nos posicionamos con poca superficie, unas 80.000 hectáreas, eso sí, en el segmento de vinos de calidad, frente a un referente español con una superficie cinco veces mayor que la nuestra y con vinos más diversos. Estamos tratando con nuestras denominaciones de origen y con el Ministerio la forma de implementar estas ayudas. El problema que tenemos es el stock actual, la cercanía de la próxima cosecha y el freno de las ventas. Indudablemente necesitamos la medida de vendimia en verde y de la destilación de crisis, dado que pueden aportar soluciones a determinadas zonas. Lo que sí he transmitido al ministro es que se necesita más financiación europea para estas medidas. La existente es muy escasa y también necesitamos rapidez para implantarlas. Espero que podamos perfilarlas a lo largo del presente mes. En todo caso, sí les digo que desde la Junta de Castilla y León no vamos a abandonar este sector. Por otra parte, hemos mantenido encuentros con el Ministerio y tres comunidades autónomas que tenemos problemas comunes en los sectores del cerdo ibérico y la ganadería de Lidia. En este supuesto, estamos trabajando conjuntamente con el Ministerio para buscar soluciones en el marco de un programa nacional que incluya la salida de producto al exterior y una posible reestructuración del sector. Finalmente, en este apartado, también quiero destacar que la apertura de las ayudas al almacenamiento privado de carne de vacuno tiene que contribuir a recuperar el precio en parte y la de leche en polvo, mantequilla y quesos permitirá rebajar presión en la oferta de nuestros principales países competidores de productos lácteos, que es la principal amenaza en este momento. Por último, y en cuanto a las medidas de cooperación, en este último apartado de medidas, quería destacar cómo la consejería está contribuyendo en dar respuesta a las necesidades sanitarias por las que estamos atravesando. En primer lugar, quiero destacar la colaboración de Laboratorio Regional de Sanidad Animal de Villaquilambre, en León, con la Consejería de Sanidad. Sin bajar la guardia, en su trabajo analítico diario, se ha incorporado desde el pasado 20 de abril a la realización de pruebas analíticas en muestras de pacientes por la técnica PCR para la detección del virus COVID-19, colaborando estrechamente con el Hospital de León y el área de Salud del Vierzo. Todo ello con el objetivo de que la realización de pruebas diagnósticas del virus se lleve a cabo con la mayor celeridad posible para identificar, aislar y tratar rápidamente a los pacientes infectados, así como limitar la transmisión del virus entre la población. Los laboratorios especializados del Itacil también están apoyando a nuestra sanidad en las pruebas diagnósticas de PCR del COVID-19 a través de dos vías. La primera con personal especialista y equipos de la unidad de virología, a través del convenio firmado con la Universidad de Valladolid, la Universidad de Burgos y así como el CSIC y SACIL para la realización de PCR. Y la segunda, con la puesta en marcha, hoy precisamente se ha autorizado la encomienda de gestión en el Consejo de Gobierno, como digo, la puesta en marcha de la elaboración en los laboratorios del Itacil necesario en la elaboración, como digo, de los hisopos necesarios para los kits de prueba del COVID-19. Esto nos demuestra, señorías, la importancia de la sanidad animal y vegetal con una dimensión que va más allá de su importancia en la producción agraria. Esa otra dimensión es la que garantiza la salud pública. Este enfoque que nosotros defendemos es el que denomina la Organización Mundial de la Salud, el One Health. No solo se refiere a la prevención de enfermedades transmisibles entre los animales y el ser humano, sino en el objetivo fundamental de la producción primaria, que no es otro que el obtener alimentos sanos, seguros y de calidad, suponiendo, por tanto, una pieza clave en la seguridad alimentaria. Finalmente, quiero agradecer en este apartado el esfuerzo de diez empleados públicos de la Consejería que han pasado a prestar servicio de apoyo a los servicios sociales y oficinas de empleo ante la complicada situación que se ha presentado y las necesidades en estos ámbitos. Señorías, he detallado las actuaciones que estamos desarrollando desde la declaración del estado de alarma, donde una amenaza a la sociedad se ha hecho realidad con un importante impacto en la población y sus hábitos. Se ha demostrado claramente la importancia del sector agroalimentario, su fortaleza y sus debilidades. Con toda seguridad, sin él no podríamos haber salido de esta crisis. Estamos dando respuestas coyunturales, pero de esta experiencia también tenemos que obtenerlas con una dimensión más estructural. Nuestra posición de comunidad frente a la PAC nos da fuerza para seguir exigiendo el mantenimiento de la financiación actual, para alcanzar el objetivo de la rentabilidad y facilitar la incorporación de jóvenes y mujeres al campo. Proteger al agricultor que vive fundamentalmente del campo en la definición de agricultor genuino y evitar la desaparición del tejido productivo de las zonas rurales, especialmente en las nuestras con problemas de despoblamiento. Planteamientos todos estos totalmente alineados con la situación que está dejando la pandemia del COVID-19 en la configuración de las relaciones humanas, sociales y económicas de lo que ya es un nuevo mundo. Si me permiten la expresión, la PAC y la agricultura en general no han de salir mal paradas de esta situación. Ayer estaba prevista la presentación por la comisión de una nueva propuesta del marco financiero plurianual. No se ha producido, pero se producirá. Y, sin duda, esta y la nueva PAC estarán condicionadas por la situación especial de las consecuencias del COVID-19. Debemos, eso sí, reflexionar en el establecimiento de medidas y herramientas más contundentes para abordar los riesgos que afronta el sector agroalimentario y el conjunto de la sociedad, reforzándose los elementos de seguridad alimentaria. Lo estamos viendo ahora cuando hemos solicitado a la Comisión Europea medidas rápidas y la respuesta. Es indispensable rediseñar mecanismos de gestión de mercado con acciones a nivel europeo y que sean, además, rápidos. La PAC debe devolver a sus orígenes. Ahora, más que nunca, tenemos que luchar por la soberanía alimentaria europea y fortalecer nuestro sistema agroalimentario. La soberanía alimentaria nos habla de la necesidad de cuidar la autonomía a nivel europeo y español de nuestro abastecimiento alimentario, lo que nos servirá para tener una sostenibilidad económica, social e incluso alimentaria, poniendo en valor cómo estamos haciendo los productos locales de proximidad y eso dentro de ese gran pilar básico que es la cadena alimentaria. Y entendemos por ello que debemos dar un paso más y que este momento tan complicado debe servir también para avanzar en la idea de una nueva cadena alimentaria. Como les dije al principio, es en lo que estamos trabajando ya en Castilla y León en un pacto por un marco estable y equilibrado de la cadena alimentaria. Todos juntos fortaleciendo el eslabón más débil, nuestros agricultores y ganaderos, para conseguir así una mayor fortaleza y seguridad para todos. Todo esto es lo que estamos trabajando y forma parte del programa Somos del Campo, leitmotiv de las actuaciones realizadas y que debemos continuar realizando. Utilizamos esta expresión porque entendemos que Castilla y León no sería lo que es sin su medio rural, sin su campo. Castilla y León es campo y nosotros somos Castilla y León. Es una seña de identidad arraigada tan profundamente como nuestra historia. Y Somos del Campo nos habla de otro gran pilar básico de nuestro actuar en la consejería actualmente, el desarrollo rural. Desarrollo que hoy, derivado de esta pandemia, adquiere ya otro significado, otra dimensión, otra oportunidad. En estos días no son pocas las personas que vuelven sus ojos al campo y lo perciben como un entorno seguro, tranquilo y saludable. Un medio que es medio de vida, productor de alimentos y garantía de salud. Miren, termino ya. Necesitamos estar todos juntos. Necesitamos cooperar como quizás nunca lo hemos hecho. Pero, ante todo, nos necesitamos. Porque nos necesitan todos y cada uno de los castellanos y leoneses. Esto se llama hacer política, estar en política. Por eso me gustaría terminar, dentro del dolor, con un mensaje positivo y de esperanza. Invitarles a todos ustedes a que juntos sigamos defendiendo nuestro medio rural, emplazándoles a ese Pacto de la Agricultura para la Recuperación, dentro del gran pacto ofrecido por nuestro presidente de la Junta de Castilla y León ante estas Cortes el pasado 24 de abril, como les he dicho. Y que necesariamente tiene que ser un punto que olvide el descarte y allane el encuentro. Quiero acabar con unas palabras de mi paisano Claudio Rodríguez, con unos versos de mi paisano Claudio Rodríguez, cuando dice que el dolor es la nube, la alegría el espacio, el dolor es el huésped, la alegría la casa. Pues mi deseo es que para todos nosotros, para todos los españoles, el dolor sea eso, nube y huésped. Y pronto entremos en el espacio y la casa de la alegría. Muchísimas gracias a todos por su atención.